Ojo chicos, porque IG Baul se la ha vuelto a sacar esta vez en los TOTS Tenéis las mejores monedas, las más rápidas, al mejor precio en su página web IG Baul, todo en la descripción y además con el código ERNES, el mejor descuentazo Y ahora, mire tu suerte en FIFA Jackpot abriendo unos sobres con justicia La mejor página web para abrir sobres de FIFA 20 y que os toque de todo Y además con el código ERNES tenéis unos puntos extra para abrir aún más sobres Todo en la descripción Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 20 por aquí, por el canal Y ojo, porque lo que se viene hoy... Tremendo Y es que chicos, yo sé que estamos terminando el FIFA, ¿de acuerdo? Sé que estamos ya en una época en la que, bueno, pues prácticamente ya queda muy poco por jugar Muy poco por probar, pero hoy os traigo una plantilla bastante barata Con la que podéis competir y con la que os lo vais a pasar de lujo Porque son cartas diferentes, que seguramente no las habéis probado y de verdad van increíbles Así que hoy te traigo un híbrido, creo que son 5 ligas, ¿sabes? Y yo creo que esto lo tienes que valorar, o sea, creo que hoy tienes que coger el botón del like Reventarlo, ¿de acuerdo? De decir, ERNES, hijo, te la has sacado Toma tu like, ¿vale? Toma tu like porque te la has sacado Y también suscribirte si todavía no lo estás Y ahora sí, chicos, nos vamos a ir corriendo, corriendo, corriendo al campo Vale chicos, pues estamos viendo el campo y aparte de dejar un buen like y suscribirte Concretamente voy a comentar que hay dos jugadores que se van a quedar con 7 u 8 de química ¿Vale? Si tenéis la lealtad y el entrenador correctos, serán 8 de química Un jugador con 8 de química va muy bien No quiero ya leer al típico Es que este jugador tiene 7 de química, ese equipo no sirve Que a lo mejor lo que no sirve son tus manos, ¿eso lo has pensado? Bueno, fin del debate, ¿vale? Estamos en el campo De verdad, yo no puedo decirlo más claro De verdad, dos jugadores que con 8 de química el equipo va a ir de lujo, va a ir volando De verdad, este equipo yo os lo recomiendo ¿Vale? Sello, sello, me molaría tener aquí un sello en plan Sello de ERNES, sello de calidad de ERNES De verdad, la plantilla va muy bien, ¿de acuerdo? Ya os lo digo yo, la he probado, 9 partiditos y he ganado la gran mayoría Empezamos por el principio ¿Cuál es el principio? El primer puesto El primer puesto, ¿cuál es? El de abajo Y el de abajo es, como siempre, el portero Nos vamos a encontrar por aquí Al señor Manuel Manolito Neuer, 90 de media Un gran portero, ¿vale? Un gran portero Aunque mucha gente dice, ¡ay, Neuer no! No para, Neuer Neuer para Lo que pasa que, claro, hay mucha gente Pues que no le gusta, ¿vale? No le gusta Neuer, por lo que sea Porque es verdad que ha estado sobrevalorado muchos años En el FIFA le han puesto demasiada media Pero de verdad, esta carta de 90 de media de Neuer Es brutal, os dejaré alguna parada por ahí Y bueno, pues menos de 90.000 monedas, ¿no? Vamos a ver ahora la pareja de centrales Donde nos vamos a encontrar a Lucas Hernández Perdón que he puesto David Luiz Lucas Hernández Y a el señor Murillo, chicos Y es que esta carta de Murillo es espectacular Vaya pedazo de central, qué animal Pero bueno, vemos primero a Lucas Hernández Que sí que ha pisado el canal Murillo no Murillo evidentemente es una carta que no la hemos visto todavía por aquí Y bueno, pues Lucas Hernández súper rápido Con 85 de ritmo 88 en defensa Tiene 87 en velocidad punta Tiene 89 en robos 91 en entradas Y bueno, pues bastante bueno, ¿de acuerdo? Lucas Hernández Fuz Verde Y una carta muy a tener en cuenta Luego Tenemos a este Oscar Murillo Que además de tener warrate normal alto Y 4 es ver una mala Para sacar ese balón jugado y tal Cuesta solo 33.000 monedas Y es una bestia, chicos Fijaos Fuerza 99 Salto 99 Y se llama Murillo Si se llega a llamar Muro Yo ya no sé ¿Qué hacemos aquí? Porque, hombre, Murillo no Con esto sería murazo De verdad Es que es una torre este señor Es impresionante 95 en intersecciones 92 en robos 89 en velocidad punta Un animal Además un pase corto de 86 Y lo que os digo Con 4 peras malas Que se nota para sacar el balón Lateral izquierdo, chicos Un jugador que a mí me tocó Intransferible Camara Lo entregué Y lo he vuelto a fichar Y la verdad No lo tenía que haber entregado Me ha gustado muchísimo Me parece que está el nivel De laterales izquierdos Top ¿De acuerdo? O sea, top Y bueno Me pasa un poco Como con No sé ahora mismo Quién puede tener 87 de media Creo que Renan Lodi La carta Future Star Creo recordar que tenía 87 de media No lo sé exactamente Pero iba increíble Pues este cámara igual De verdad Va impresionante Va volando Y no solo es el ritmo Que también Tiene 97 en aceleración Y 92 en punta Es rapidísimo Pero es que además Tiene números muy buenos También en defensa Por ejemplo Con 87 en intercepciones 85 en capacidad defensiva Lo que viene siendo El marcaje Así que muy bueno De verdad Me ha gustado mucho Este Hassane Camara Y por el lateral derecho Un tío que me ha sorprendido Más todavía Este Muñoz Que claro Es una bala Chicos 33.000 monedas Muy barato Y es que corre 98 de ritmo Con 99 en velocidad punta Es un animal Luego además Tiene una agilidad de 99 Luego tiene cositas en defensa Muy interesantes Como intercepción en 93 Entrada en 93 también Una fuerza decente de 86 Muy bueno Daniel Muñoz De verdad Muy recomendable Vale Vamos con los 3 MC de la plantilla Chicos Y ojo porque Muy probablemente De los 3 A uno A lo mejor lo habéis utilizado No lo sé Los otros 2 Ya os digo que probablemente no Y vamos a ver Quien tenemos por aquí Nos vamos a encontrar Chicos Con El señor André Con El crack de Atuesta Y ojo Porque tenemos también por aquí Al que más me gusta De los 3 A Ricaurte De acuerdo Vale Bueno por cierto Como veis Tenemos bastantes jugadores Colombianos En esta plantilla Así que un saludo Para la gente de Colombia Y bueno Para todo el mundo Vale Un saludo Pero en especial Esa gente de Colombia Que hoy tiene Esta representación Aunque ya os digo Que va a haber otro País de Latinoamérica Con representación en la plantilla Bueno va a haber alguno más No adelanto nada Ya lo veréis Y nos vamos a hablar De André Vale Benjamín André Muy bueno Tres asistencias en nueve partidos Y simplemente quiero que veáis Los atributos Y para el que haya menospreciado Este André Que era mi caso Vale Yo lo vi y dije Vaya basura de carta Tal cual eh Yo lo vi y dije Esto no vale para nada Para nada Pues Craso error Amigos Nos hemos equivocado Hemos patinado Y es que porque una carta No tenga 95 de media Y unas stats impresionantes En todo No Chicos De verdad O sea Tiene cositas Muy interesantes Este André Sobre todo a nivel defensivo Velocidad punta de 86 Y a nivel defensivo Como os digo 93 En 91 Perdón En robos 92 En presión de cabeza 91 En intersecciones Una fuerza también de 87 Bastante decente Y chicos Bastante bueno De verdad O sea Además un pase corto de 90 Muy recomendable Vale Me ha gustado bastante en el campo Sobre todo Ya digo A nivel defensivo Luego tenemos a Eduard A Tuesta Que sobre todo También es muy bueno Defendiendo Como estáis viendo Una asistencia en esos 9 partidos 34.000 monedas Muy completa la carta también Pero sobre todo Destacamos Esa defensa 95 en intersecciones 94 en marcaje Y 92 en robos Lo más destacable de este jugador Además un pase corto También de 99 Muy bueno Y agilidad de 94 O sea que se mueve Muy ágil también Este señor Si es verdad que yo La agilidad no se la noto Tan alta como 94 También os lo digo Pero la verdad que va Muy muy bien Y bueno pues luego Una potencia de tiro de 90 Para cuando llegue arriba Le va a pegar bien Pero Ya digo El que más me ha gustado En el medio campo Es este Andrés Ricaurte Jugador muy bueno 5 asistencias Un golito 47.000 monedas 4 pena mala Y ojo porque tiene Cositas muy interesantes Este Ricaurte Aparte de que en defensa Lo va a hacer muy bien 96 en robos Intersecciones 88 Y fuerza 89 Pero aparte de todo eso Chicos quiero que os fijéis Que por ejemplo Tiene un control de balón De 97 Un pase corto de 99 Una visión también de 99 Y pase largo de 97 O sea distribuyendo juego Pase largo corto Es muy bueno Y luego pues no lo va a hacer mal Tampoco en ataque Y sobre todo es bastante rápido Es al que yo no tomo más rápido De los tres Con esa aceleración de 89 Velocidad punta de 88 Así que Andrés Ricaurte Que incluso ha hecho un golito Tenerlo muy en cuenta Vale Ahora chicos Vamos ya con Los tres de arriba El tridente Porque tú estás viendo la plantilla Y hasta aquí has dicho Ernest El equipo está bien Pero Tampoco me da gana así De hacérmelo Que yo diga Me quiero hacer este equipo Pero ahora Ahora sí Ahora vas a verlo Y vas a decir Quiero hacerme este equipo Vamos a empezar Con el jugador de la banda derecha Que es el señor Carlitos Vela El jugador que yo Lo elegí Entre mis rojos Y el jugador que yo he utilizado Bastante de revulsivo Si os fijáis Nueve partidos Lo he utilizado de revulsivo Otros nueve Son los que ha jugado con la plantilla Y bueno en total Ha hecho siete goles Y un par de asistencias Tiene como sabéis Cuatro skills Tres de pierna mala Eso sí que es verdad Pero La verdad Chicos Muy bueno Aparte de las tres de pierna mala Muy bueno Merece mucho la pena Tiene un regate de 98 Un control de balón de 99 Os intentaré dejar algún gol Sobre todo en el que se vea Lo ágil que se mueve Este Carlos Vela ¿No? Agilidad Como digo 94 Que está también muy bien Un pase corto de 98 Con visión también de 98 Y ojo al tiro Chicos Potencia de tiro de 89 Es lo más bajo que tiene Quitando los penaltis Pero es que fijaos Tiro lejano de 99 Definición de 99 Desmarques de 99 Es brutal el tiro que tiene Carlos Vela De verdad Es impresionante Y además 96 Tanto en aceleración Como en velocidad punta Muy bueno ¿Vale? Simplemente que sepáis Que es impresionante Va a actuar de delantero centro Acompañado del jugador Que más me ha sorprendido En los últimos dos meses Tranquilamente De verdad Porque cuando tú tienes Un touch brutal Que cuesta un millón De monedas O tal Tú sabes que es buenísimo Pero lo que no te imaginas Es que un tío De 91 de media Que cuesta Como este Daniel Diego Rossi Perdón No sé ni cómo se llama Imagínate Que cuesta 38.000 monedas Tú no te imaginas Que te va a dar El rendimiento Que da este tío 11 goles 3 asistencias En 9 partidos 4 skills 4 de perna mala Y qué le pasa A Diego Era Diego ¿No? Diego Diego Rossi Sí Qué le pasa a Diego Rossi Chicos Al uruguayo Pues que es brutal Chicos No tiene fuerza Quiero que lo sepáis Eso es verdad Pero atentos 94 en regates 99 en agilidad 99 en equilibrio Brutal El pase corto de 90 La visión de 93 Muy bueno también Y sobre todo chicos Potencia de tiro de 92 Definición de 92 Y desmarques También de 92 ¿Qué vamos a hacer? Ponerle una carta Como le he puesto yo De tirador Para subirle más todavía El tiro Y de verdad chicos No falla Es buenísimo De cara a puerta Es increíble Y además Súper rápido Con 98 de aceleración Y 96 en velocidad punta Además el rasgo De tiro con exterior Y bueno De verdad Esta carta con tirador Es impresionante Yo sí que os lo recomiendo 100% Ya digo que es el jugador Que más me ha sorprendido En la plantilla El que me ha hecho goles De todo tipo ¿Vale? Y la verdad Que me ha gustado muchísimo Este Diego Rossi Rossi Y bueno Si Diego Rossi va a hacer de delantero centro Y Carlos Vela también va a hacer de delantero centro Aquí falta un MCO Ernest Para jugar con la 4-3-1-2 O con la 4-1-2-1-2 en rombo ¿Me falta un MCO Ernest? Pues sí Es el que está aquí La posición de delantero centro ¿Y quién es? Pues un jugador Brutal también chicos Es el señor Pozuelo Cuesta menos De Bueno está ahora mismo Rondando las 80.000 monedas Tiene 4 skills Y tiene 5 de pierna Mala 9 partidos conmigo Ha hecho 8 goles Y 9 asistencias Es brutal De verdad Es buenísimo Y chicos Simplemente Quiero que veáis los números Veremos también algunos goles suyos Pero sobre todo chicos Fijaos 96 en regate 97 en control de balón 97 en equilibrio 90 en agilidad La agilidad pone 90 Pero yo le noto incluso más ágil Un pase corto de 98 Con visión de 96 De ahí que se haya hinchado A dar asistencias Además que los dos de arriba Te dan mucha facilidad Para que le metas ese último pase Y chicos El tiro también muy bueno Un tiro lejano de 93 Una potencia de tiro de 91 Desmarques de 92 Y además bastante rápido Con aceleración de 92 Y velocidad punta de 87 Estaréis viendo algunos goles De Pozuelo Pero además quiero que sepáis Que tiene el rasgo de tiro Con exterior El rasgo de clase El rasgo de tiro de calidad Y el rasgo de liderazgo Todos esos rasgos Los tiene Pozuelo Además de las 5 de pierna mala Y además de las 4 de skills Es muy divertido Jugar con este Pozuelo ¿De acuerdo? Muy divertido Es una auténtica locura Lo bien que funciona Alejandro Pozuelo En el campo Y ahora Aunque ya lo he dicho Como va a ir el equipo Pero os lo voy a mostrar Con la 4-3-1-2 Que es la que yo utilizo ¿De acuerdo? Yo lo he utilizado Del equipo Tal como lo veis aquí ¿De acuerdo? Noyer en portería Cámara Lucas Hernández Oscar Murillo Y Dani Muñoz Ahí en derecha Luego tenemos a Tuesta André y a Rikaulte Pozuelo en el enganche Y tenemos Como no Ese Rossi Y Vela En punta de lanza Esa pareja Que se va a hinchar A hacer goles De verdad chicos El tridente Brutal El mediocampo Que te hace de todo Que lo mismo Te fría una camisa Que te plancha un huevo El equipo Es brutal Y bueno señores Llegamos al final Y os lo voy a volver a recordar Por favor Reventad el botón de like Suscribidos si no lo estáis Porque estos vídeos Necesitan mucho apoyo Ahora que ya estamos A estas alturas del FIFA Que la gente a lo mejor Ya no busca equipos baratos Y demás Hoy Este vídeo se merece Muchísimo apoyo De acuerdo Así que por favor Reventad ese botón de like Suscribidos si no lo estáis Y nada más Por mi parte Eso ha sido todo Espero como siempre Que te haya gustado Que te haya entretenido Que es lo más importante Nos vemos Como siempre En el próximo Chao